Hola Saiyans, bienvenidos al canal. Quiero que le echéis un vistazo a esto. Esto nos ha dado la vida, nos ha dado un montón de momentos realmente magníficos. Hoy estoy aquí para hablaros, obviamente, de algo increíble. Dragon Ball Xenoverse 2, el último DLC, o al parecer, el último DLC que va a lanzarse para este pedazo de videojuego. Vamos a hablar sobre ello y voy a exponer mi opinión claramente de lo que es o ha sido este juego. Pero tenía que enseñaros este plano de este gran pedazo de videojuego. Y toda la gente que me ha dejado un huequito aquí en el corazón muy importante, porque gracias a Dragon Ball Xenoverse 2 os he conocido a vosotros y hemos disfrutado de magníficas aventuras. Pero creo que toca despedir este juego con el último DLC, el DLC número 13 de Dragon Ball Xenoverse 2, que se va a lanzar este otoño. Sinceramente creo que Dragon Ball Xenoverse 2 ha sido el mejor juego de Dragon Ball. He terminado casi todo el juego, digo casi porque me falta el DLC 13, pero para mí es el mejor juego de Dragon Ball, el más completo. Incluso he descubierto cosas que antes no sabía. Pero yo creo que han pasado tantos años, han pasado 5 años, desde la salida de Dragon Ball Xenoverse 2, por allá por el 2016, que seguir lanzando DLCs de este videojuego está provocando una bajada de jugadores, por así decirlo. La gente se está cansando, la gente ya lo ha completado todo, es normal, y busca nuevas metas, nuevas cosas que le motiven en cuanto a Dragon Ball. Ayer fue el día de Goku, hemos visto la transformación de Vegeta Super Saiyan Blue Dark, hemos visto un montón de cosas realmente increíbles, pero en cuanto a Dragon Ball Xenoverse 2 se refiere, vamos a tener un último DLC, el DLC número 13. Creo que con este DLC ya se va a acabar el videojuego, y nosotros lo vamos a tener en el canal, pero quería dar una opinión. Chicos, llevo jugando 5 años a Dragon Ball Xenoverse 2 sin parar, con una expectación realmente increíble, con unos espectadores brutales. Llega un momento en el que no puedes explotar más la gallina de los huevos de oro, y tienes que pasar a otras cositas. Ahora me siento cómodo. Grabamos de vez en cuando algún vlog, tengo el canal secundario de vlogs, el canal secundario de gameplays, y de vez en cuando, pues bueno, os he subido un video de Resident Evil 8, que me gustaría que vieseis, y os he subido también la nueva página de Dragon Ball, la nueva película de Dragon Ball, vamos a reaccionar a episodios de Dragon Ball, vamos a jugar más al Fighter Z, vamos a jugar más al Dokkan y al Legends, y sobre todo al Kakarot, y nos quedan muchísimas cosas por hacer en Dragon Ball, ¿no? Pero en cuanto a Dragon Ball Xenoverse 2, yo creo, en mi opinión, no sé qué pensáis vosotros, lo podríais poner en los comentarios, yo creo que deberían ya de dar por finiquitado el juego, de terminarlo, de con el DLC ya terminarlo, y si es verdad que van a lanzar un nuevo videojuego, lo hagan en el E3 de Bandai Namco, que va a hacer este junio, allí podrían anunciar un nuevo videojuego de Dragon Ball, o mediante la televisión que van a poner en Conton City. Yo creo que esa televisión es para anunciar algo importante, algo grande, a lo mejor van a poner ahí una película de Dragon Ball, no lo sé, o a lo mejor van a hacer una cosa completamente diferente, pero yo creo, yo creo que deberían de... de poner algo importante ahí, ¿no? Xenoverse 3 debería de salir, hay motivos, hay motivos porque la historia de Super Dragon Ball Heroes sigue, porque los guerreros Xenoverse siguen, porque los enemigos villanos de Xenoverse siguen, hay motivos más que suficientes para sacar un Xenoverse 3 y seguir generando la gallina de los huevos de oro y ver un Xenoverse en consolas de nueva generación. ¿Que lo vayan a hacer o no? No lo sé, yo veo más práctico que hagan un Dragon Ball Xenoverse 3, que no un Raging Blast 3, o un Budokai Tenkaichi 4, o un Budokai 4, o un Dragon Ball Z, un Dragon Ball Super Kakarot, ¿no? Por así decirlo. Tenía que dar mi opinión, y el último DLC, número 13, nos va a traer los personajes de las votaciones que hemos seleccionado en Dragon Ball Xenoverse 2, y, bueno, veremos a ver qué personajes han salido en la votación, qué personajes han ganado, y esos personajes, pues, van a ser los que salgan en la votación y en el DLC final. Quedan más cositas de Dragon Ball Xenoverse 2, más noticias, más cosas, pero os iré informando a medida que vayan saliendo noticias. Es lógico y es normal que la gente, pues, bueno, haya descendido el nivel tanto de las visitas en los vídeos como de todo, porque ya la gente no juega tanto al Xenoverse 2. Así que en los comentarios me gustaría saber qué juego queréis que juegue aquí en el canal. En el secundario vamos a subir Resident Evil 8, y en Twitch estamos jugando a la serie en directo, que luego se descarga, se corta, y se sube a YouTube. Estamos jugando a la serie en directo que creo que os puede gustar y os puede parecer realmente increíble. Chicos, muchas gracias por estar aquí, por apoyarme, como habéis hecho siempre. Podéis darle al botón de like si queréis que el DLC 13 de Dragon Ball Xenoverse 2 salga, y nos veremos con mucho más contenido de Dragon Ball. En los comentarios, repito, decidme qué es lo que queréis que saque de Dragon Ball o que suba en este canal, que sería realmente increíble en cuanto a Dragon Ball se refiere. Y nosotros nos vemos, como siempre, en un nuevo vídeo aquí en el canal. Muchas gracias, Saiyans, por estar aquí, y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao. ¡Suscríbete al canal!